Ya es oficial, el Club Deportivo puertollano incorpora como entrenador de la plantilla del primer equipo a Pablo Franco Martín, el cual dirigió al Club Deportivo Illescas la pasada campaña, siendo uno de los entrenadores revelación del Grupo 18 de la 3ª División Castellano Manchega. Franco, de 33 años de edad, es licenciado en INEF, con un máster en preparación física por la Real Federación Española de Fútbol y entrenador de título nacional. Antes de dirigir la pasada temporada, Illescas ha ejercido como segundo en el Móstoles y Tres Cantos Pegaso y también realiza trabajos de entrenador en la Fundación Real Madrid. Con una gran proyección debido a su juventud, es un estudioso de los rivales y conoce a la perfección al Grupo Castellano Manchego de la 3ª División. Este miércoles será presentado oficialmente por el puertollano y tras esto comenzará a preparar la campaña 2013-2014. Además, el Club ha convocado a todos los socios para la Asamblea General Ordinaria Extraordinaria, que tendrá lugar el próximo sábado 15 de junio en el Aula Magna del Centro de Estudios Universitarios, a las 18 horas en primera convocatoria y a las 18.30 horas en segunda, con diferentes puntos en el orden del día, como la lectura y aprobación del acta anterior, balance de la temporada, aprobación de cuentas y presupuesto, el coste de los carnet de socios, una propuesta de modificación de escudo o la presentación de la camiseta conmemorativa y logo del 65 aniversario.